Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto hay un cataclisma en la opinión pública respecto a la liberación de Glass. Lo que se ve en la apariencia es este intercambio de acusaciones mutuas entre las coaliciones políticas, entre los movimientos políticos para responsabilizar al otro o a las alianzas de los otros respecto a esta decisión. Y eso indica, me parece a mí, el grado de fragmentación y de atomización política que está viviendo el país, como la imposibilidad que viene teniendo el sistema político prácticamente desde la entrada al poder de Lazo, de ordenarse, el sistema político no está ordenado, hay una falta de conducción hegemónica, estratégica de parte de Lazo, y los otros bloques de poder tampoco logran producir alianzas, coaliciones, redes estables. Entonces, cada noticia, cada decisión, cada coyuntura realinea a los actores políticos. Entonces, tenemos la impresión de que cada vez puede suceder algo, de que los actores políticos viven un nivel de incertidumbre estratégica enorme, y lo de Glass es como, sí, quizás hay un cataclisma mayor que en otras ocasiones, pero pasó igual con la ley de reforma tributaria, con la ley de inversiones, ya estábamos del filo de la muerte cruzada. Entonces, es como que el sistema político, con una falta de hegemonía de algún actor, de conducción estratégica, no logra ordenar el conjunto de decisiones, de intereses, hay una fragmentación, y en apariencia esto se ve con el hecho de que nadie se hace cargo de lo que sucede en la política, y nadie asume algo central en la política, que es el hecho de que, en política, sobre todo en una condición como la que vive la democracia ecuatoriana, es fundamental los pactos, las alianzas, y los actores políticos deben hacerse cargo de aquello. La política es conflicto y es articulación, y vemos que de estas dos lógicas no se hace cargo nadie, y es como vivimos de un estado de zozobra y de fragmentación permanente, que tiene que ver muchísimo con la falta de conducción y la falta de sentido político, estratégico del gobierno, que un sistema presidencialista es del que está llamado a ordenar un poco el juego. Ahora, Franklin, hemos vivido dos semanas desde que no se aprobó la ley de inversiones, y en pocos días hemos visto emerger varios conflictos, como usted bien señalaba, que tienen que ver con la corrupción de los asambleístas, lo que pasa en el Ministerio de Defensa, Guadalupe Yori, varios escándalos que da la impresión además que Guillermo Lazo los está orquestando, los va dirigiendo, pero en realidad se beneficia Guillermo Lazo, su proyecto político, ¿de alguna manera se beneficia con esta política del escándalo? No lo veo, en la evidencia como un poco empírica, lo que vemos en las encuestas, no aparece, vemos que Lazo está quizás desde los últimos dos o tres meses quemando buena parte de su capital, de su credibilidad, de su capacidad de conducción, vemos a un lazo muchas veces desbordado. Ese desborde lo vimos claramente después de que no se aprobó la ley de inversiones, vemos a un lazo que se quiere poner por encima de la política, negando las instituciones, esto se vio claramente con el veto al aborto por violación, es como mi opinión personal, licuando todo el juego institucional, vemos que el proyecto neoliberal, que era obvio que iba a acelerarse con este gobierno, se articula una perspectiva autoritaria de la gestión de las grandes decisiones políticas, y una perspectiva como ultraconservadora fuerte. Esas tres líneas se juntan con nitidez en estos meses, pero sin tener el volumen de fuerza, el volumen de consenso, el volumen de articulación, y entonces el impulso del gobierno está detenido, está paralizado, está fragmentado. Yo creo que no lo veo claro que sea el gobierno que orquesta ese conjunto de escándalos, lo que sí creo es que el gobierno está jugando a enlodar la política, está diciendo que los políticos son golpistas, hay el triunvirato, el parlamento es una porquería, los medios que rodean a lazo reproducen esta tesis, dicen que lo que está sucediendo en el país es culpa de la política, no del proyecto de lazo, no de su modo de gestionar, entonces hay un intento de enlodar la política, hay un intento de desprestigiar a la discusión parlamentaria, que sabemos que tiene diez mil problemas, pero que en un sistema democrático es la vía de procesamiento de las diferencias y de las decisiones, y me parece que esa idea de golpearle al parlamento, a los partidos, a la política, que normalmente tiene eco en una sociedad como la nuestra, muy antipolítica, con un discurso muy antiparlamentario, antipartidista, pero vemos que tampoco eso le está redundando, no es que porque el parlamento está peor, lazo está mejor, pero sí es un problema en un sentido democrático, que aunque no apoyen a lazo, la sociedad compre un discurso en el cual la política, el parlamento y los partidos son el problema y prácticamente deberían desaparecer, porque ese antipoliticismo radical puede derivar en salidas autoritarias, que de hecho hay un escenario que se está delineando, y generar una deslegitimación aún mayor de las instituciones democráticas, del parlamento, la corte constitucional, etcétera, es un discurso muy peligroso, no veo cómo esto le pueda redundar al lazo, el lazo está estancado en su fuerza, en su credibilidad, en su legitimidad, y yo creo que más bien lo de Glass puede tener que ver con eso, como una forma de salir de ese empantanamiento, podemos hablar un poco de eso, pero al mismo tiempo el gobierno lo niega, entonces no queda clara esa pista. Ahora, ¿qué representa de la otra orida a la Revolución Ciudadana esta acción del traslado del personaje del ex vicepresidente Jorge Glass hacia la ciudad de Guayaquil? Si bien no sale en libertad, hay este avias corpus que lo saca de la cárcel de la Tacunga, ¿qué representa justamente en términos políticos para la Revolución Ciudadana y cómo lo está manejando? O sea, claramente, Jorge Glass ha sido presentado en el discurso de la Revolución Ciudadana como un rehén político, como un preso político, figura que además tomó mucho más cuerpo y forma a partir de toda la política represiva de octubre de 2019 y la serie de presos políticos de Moreno y Guillermo Lazo. Se encadena la votación por las amnistías con esta liberación en el Ecuador, han habido presos políticos, existen presos políticos, los últimos años han visto con nitidez esta figura. La Revolución Ciudadana ha producido un discurso de agravio, de persecución, de lawfare y esta liberación efectivamente, como un poco confirma esta tesis, es una victoria táctica para la Revolución Ciudadana. Uno ve como sale el exvicepresidente y hay pequeños mitines por aquí y por allá, hay un discurso de la Revolución Ciudadana que es la primera fuerza política del país, que se expande, que tiene mucha resonancia, y uno advierte ahí que la identidad política, la identidad colectiva de la Revolución Ciudadana, en el Correísmo, está reforzada, se refuerza. Es increíble esa capacidad de... ese cemento identitario que es una base, yo diría, es una base en la política, en los movimientos sociales, es una base de la cohesión, de la organicidad. Entonces me parece que es un momento de refuerzo hacia adelante y ahí yo diría, pero habrá que ver cómo se juega esto, porque si efectivamente la salida de Glass es parte de... Yo no voy a hacer un acuerdo, pero es parte de un intento del gobierno de reordenar el juego político y de volverse a acercar a ciertos sectores, especialmente a la Revolución Ciudadana, la pregunta es si esta liberación de Glass va a ser finalmente un deterioro del capital político de Correa y de la RC, pues como ya vimos cuando se aprobó la reforma tributaria, el hecho de acercarse al ASO y a su agenda solo puede ser abrir un momento de desgaste al capital político que ha acumulado. Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo juega a partir de acá. Justamente para complementar la pregunta, cómo estas señales y esta acción interna de la agenda de la Revolución Ciudadana, llamada Correísmo, ratifica el sostenerse en estas figuras principales. Vamos, ha pasado varios años, ya lo nombraba al inicio de este programa, de la salida del expresidente Rafael Correa, su no presencia en el país, Jorge Glass en la cárcel de La Tacunga, y se está reeditando el sostener esa base política frente a estas figuras. ¿Acaso no aleja otras posiciones de otros movimientos y ratifica más bien lo que se tenía de concepción de la Revolución Ciudadana con esta base política? Yo creo que la Revolución Ciudadana no se esfuerza demasiado en ampliar su base política. A partir de 2018, es como que su principal esfuerzo táctico es sostener lo que ha tenido. Una de las señales más claras al respecto es efectivamente lo que tú dices, este sostenimiento del gran liderazgo de Correa. Vamos a ver si Glass juega fuerte en eso. Esto ahora salió, pero hay que ver cómo se para políticamente. Yo no diría que ha tenido tanta centralidad, sino más bien como una especie de mito, o el mito de la persecución, o la narrativa de la persecución. Pero también hay que observar que la centralidad de Correa tiene que ver con cómo la oposición juega a su figura. Si es que hay alguien que en estos años, que en este último año ha jugado al correísmo, anticorreísmo, es del gobierno. Es la oposición, digamos, pero es del gobierno, la derecha, las fuerzas del oficialismo que han jugado a esa centralidad. Y todo el tiempo recrean esa frontera. Entonces, yo creo que esto es algo, uno puede decir, sí, puede haber un relevo de la dirigencia, sería saludable, eso podría ampliar la posibilidad de vínculos, de lazos, de articulaciones hegemónicas, también con el discurso, o sea, con la agenda, no solo es de cambio de liderazgo. Pero al mismo tiempo, vemos que la centralidad de Correa le excede a él, le excede a él. Es algo que está plantado todavía. Esta es la fuerza de los liderazgos populistas, es como Chávez sigue existiendo en Venezuela. Son estos liderazgos que juegan como ejes gravitacionales más allá de sí mismos, que no quiere decir que la revolución ciudadana como movimiento político deba producir un discurso democrático ampliado de conexión con los movimientos sociales, con las demandas populares fundamentales, y no un discurso autorreferido, porque el discurso de estos años respecto a la persecución y tal, que puede ser largamente cierto, pero es un discurso que tiene que ver con las necesidades de la revolución ciudadana y no con los problemas fundamentales del país. Entonces, el gran problema desde la perspectiva de la izquierda, del campo popular, es que ni la revolución ciudadana, ni Pachacuti, yo diría, ni la CONAE y el movimiento indígena están en este instante produciendo un tipo de discurso y de articulación para procesar esas demandas, para encarar de modo contrahegemónico al gobierno. La derecha está estancada, pero no se abre una crisis de legitimidad. Fíjense bien esto, la derecha está paralizada, el gobierno está en su peor momento, pero tampoco hay una alternativa al frente. Entonces, en la ciencia política se dice que solo hay crisis de legitimidad, no solo cuando un líder, un gobierno está mal, sino al mismo tiempo cuando este líder está mal, pero hay una alternativa política. Y la revolución ciudadana, el movimiento indígena, Pachacuti, la oposición, no ha logrado producir esa alternativa, niegan sus acercamientos, niegan una posibilidad de tener cinco puntos en común. Entonces, hay esta segmentación, esta fragmentación de la política, no solo golpea al gobierno, sino también a las alternativas democráticas populares que deberían construirse un escenario como este. Ese es el problema, entonces ni siquiera llega a ser, hay un atascamiento por arriba y por abajo, digamos, del juego político. Ahora, Franklin, algo también que llama la atención es una tesis que muchos analistas lo han mencionado, que es esta famosa vía autoritaria que tal vez el gobierno la podría tomar. Ahorita mismo vemos una derecha bastante reaccionaria, bastante tocada por esta salida de Iglesias. ¿Podríamos hablar de esta vía autoritaria cómo? Notablemente, ¿no? Notablemente, yo diría, lo primero es no aislar al lazo del ciclo político que se abre, yo diría, en 2018. En 2018 hay un red, junto con un acuerdo con el Fondo Monetario en particular, el nombramiento de Martínez, un hombre de las cámaras del Ministerio de Economía, esto marca un punto de inflexión en el juego político de la última década en el Ecuador. Entonces, el neoliberalismo se pone, se impone sin haber sido votado en las urnas con Moreno, se impone a fuego con el Fondo, con la represión de Octubre y con la pandemia. Esto es clave. La pandemia, sin la pandemia no podían imponer esa agenda de la ley humanitaria y tal, pero eso significa ver que hay una lógica no democrática, no de consensos, ni siquiera de legitimación electoral, ¿no? El neoliberalismo vuelve de espaldas a la soberanía popular. Hay allá una ruta autoritaria que parecía que podía ser revertida con la elección de Lazo. Entonces, finalmente no puede ser si el neoliberalismo se eligió con Lazo, se legitimó, tuvo un baño de legitimidad popular. Pero rápidamente, en menos de tres meses, pasa la vacunación de Lazo y Lazo tiene un traspié en la asamblea con la primera votación de su mega ley y empieza el ataque a las instituciones. Triunvirato de opositor, de golpistas, conspiradores, un ataque al conflicto social, un ataque a Iza y a la Conaye, todo lo que tenga que ver con resistencia social cubierto con una política policial represiva, incluso la marcha del 8 de marzo de las mujeres con esa lógica policiaca, después el veto al aborto por violación claramente es una lógica autoritaria, esto de bypasear las instituciones, nuestra declaración, bueno, voy a gobernar por encima de la asamblea, eso no es caso, no es simplemente una calentura, me parece que sigue una ruta de autoritarismo neoliberal, Lazo a ratos yo siento que Lazo se ve a sí mismo como un Correa de derechas, como alguien que va a llegar a reformarlo todo, pero claro, Correa tenía unas votaciones brutales y tenía una legitimidad popular muy alta, el Lazo no, pero Lazo se ve como este gran refundador del país de las élites, pero sin tener la fuerza democrática y política correspondiente y eso hace que quiera en su visión caprichosa de sí misma, de sí mismo, de su poder económico, que quiera vasallar, que quiera vasallar y que no entiende el juego de la oposición, que no entienda la posibilidad de construir mínimos consensos, que el gobierno y Lazo no son capaces de entender que su proyecto no tiene la fuerza democrática que lo sostenga y como no están viendo hay una lógica autoritaria que prosigue la ruta abierta por Moreno, me parece que lo que hay que entender es que en estos años el proyecto de las élites, el proyecto de la derecha se calibra con una lógica autoritaria y que ni siquiera el baño de legitimidad popular que le dieron las elecciones de mayo de 2021 les hizo entrar en un juego democrático, en un juego de consensos y entonces esa es la afirmación de una lógica de una muy peligrosa lógica autoritaria que se ve con nitidez no solo en la relación con la oposición sino en el procesamiento de sus leyes la cuestión de la relación con el movimiento feminista es brutal entonces es en varios niveles que se está como asentando esta dinámica autoritaria yo diría para cerrar e insistir en esto quizás esta salida de Glass si es que acaso habría sido acordada pactada o lo que fuere quizás es una señal para volver a mayo del 2021 cuando se estaba orquestando esa alianza entre Nebot Correa Lazo entonces quizás Lazo se dio cuenta que efectivamente su fuerza no le da que la coalición con Pachacútegui y la izquierda democrática ha sido un desastre y que hay que volver a barajar y empezar de nuevo entonces uno puede decir si la salida de Glass es un pago a la votación de Correa de noviembre o es un modo de volver a tratar de recomponer el escenario político que ahora está atascado pero insisto al mismo tiempo Lazo dice no yo no hice eso nosotros no estamos ahí entonces claro uno desde el análisis tiene que tomar en serio lo que dicen los actores por un lado parece una señal de re acercamiento político por otro lado el propio gobierno dice que no y se sigue lanzando al ataque al conjunto de fuerzas Franklin muchísimas gracias te queremos agradecer tu participación aquí en Guambra medio comunitario seguramente en esta semana continuarán algunas acciones la política está movida pero también prestarle atención a esos otros temas que los nombrábamos reformas a la legislación las acciones de la corte constitucional las demandas de los sectores sociales también que estén presentes en la agenda te agradecemos Franklin muchas gracias a ustedes